Unemi fue sede del octavo encuentro GEDC-LATAM, Congreso Internacional de Ingeniería, desarrollado los días 10 y 11 de septiembre, que reunió a decanos y demás autoridades de facultades de diferentes universidades de América Latina y el Caribe. El tema central a tratar este año fue la inteligencia artificial en la enseñanza de la ingeniería. Con este asunto, se buscó debatir sobre las nuevas tendencias en procesos de aprendizaje, enseñanza y cómo las facultades de ingeniería deben afrontar este nuevo reto para seguir contribuyendo con una educación de calidad.